mis amigos de youtube como están bueno les cuento que me quedé sin batería en la moto 0 completamente cero de batería es de noche y yo la necesito mañana temprano así que como no tengo cargador de batería porque se descargó porque estaba totalmente sulfatada totalmente sulfatada los bornes todos le hicieron la limpieza total hay que cargarla de nuevo entonces como no tengo el cargador yo me había fabricado un cargador la otra vez que me pasó lo mismo pero no lo filme y no se los mostré así que ahora se los muestro yo estoy utilizando un transformador de carga que es este de acá lo ven es de 12 volt y de una salida de 2 amperios está utilizando este y trae dos cables uno que viene con una línea punteada y otro que viene con letras el de la línea punteada en este caso es positivo y el de las letras es negativo estos cargadores son hechos en china estos transformadores mejor dicho así que capaz que ya pueden mandar otra forma o pueden mandarlo invertido pero normalmente el punteado es positivo y el de letras es negativo una solución a veces funcionó así que ahora lo estoy usando de vuelta siempre verificen que las baterías no se sulfaten porque así no pasa bien la corriente y no se cargan se descarga mejor dicho así que le dejo el videito acuérdense el punteado positivo el con letras negativo y lo dejan un par de horas que cargue y listo una solución casera rápida si tienen manómetro verifiquenlo con manómetro porque como les digo los chinos a veces mandan cualquier cosa chau los dejo